Oldemar Navarro, gerente del ingenio general de Copeagri RL, fue designado este 2017 como el técnico azucarero del año por parte de la Asociación de Técnicos Azucareros de Costa Rica. Esta es la primera vez que un colaborador de la cooperativa recibe este reconocimiento. Realmente fue un momento muy emotivo, inesperado también, un reconocimiento como técnico agrícola azucarero del año, dado por la Asociación de Técnicos Azucareros de Costa Rica, sus siglas son Atacori, fue otorgado la semana pasada en un evento que se realizó en Punta Arenas, aprovechando realmente un congreso que había a nivel nacional e internacional y pues ahí se me otorgó el mencionado premio. Navarro indicó que en la zona sur se hicieron esfuerzos importantes para sacar adelante la producción cañera. Años atrás hubo una gran afectación de la arroya naranja, tanto así que en un momento dado se iba a dejar de sembrar caña de azúcar. Pero las decisiones fueron más bien a mejorar la producción y se levantaron de la crisis. Realmente es un reconocimiento a la labor hecha durante el año en aspectos agrícolas, asociados al área agroindustrial, al área cañera de la región. Recordemos que un poco nuestra región sur en términos de caña en algún momento pasó por algunas situaciones difíciles con el tema de la arroya naranja. Fue un momento que inclusive estuvo en la mesa la decisión de no sembrar más caña en la región, eso fue una cuestión difícil. Y sin embargo, a través de Copeagri y DIECA y toda la gente de la región sur, Cámara de Cañeros y todas las organizaciones involucradas a nivel local, decidimos continuar con la producción de caña y pues revertimos la producción. También se logró recuperar la molienda, que cayó significativamente. Nada más para dar un indicador, el ingenio en ese momento molía, siempre hemos molido cerca de 300 mil toneladas, en ese momento caímos a 210 mil toneladas, una disminución de 80, 90 mil toneladas, eso fue muy sensible para el ingenio, logramos revertir eso y hoy es un ingenio que volvió a moler las 300 mil toneladas y hasta un poquito más. Entonces, esta asociación reconoce mucho ese esfuerzo que hubo, con todo el cambio varietal, la gran inversión y un poco el liderazgo de esos procesos. Entonces, realmente uno no trabaja pensando en reconocimientos, pero bueno, si otras personas a nivel nacional miran esos detalles, pues en buena hora, agradecerles muchísimo. Este generaleño afirma que está muy motivado. Realmente muy motivado, la verdad, hay que reconocerlo, hay que decirlo, muy motivado, la primera vez que se otorga a alguien de acá, del ingenio. Sí quiero hacer mucho énfasis y reconocerlo públicamente, quiero agradecer mucho, bueno, en primera instancia a los directores de Atacori, que son representantes de diferentes organizaciones a nivel nacional, quiero agradecer el apoyo muchísimo de los directores, a la parte administrativa y técnica de Copeagri, a mis compañeros de trabajo, tanto del área agrícola como del ingenio, muchísimo. También a otras organizaciones locales, como Cámara de Cañeros, Dieca, Laica. Las cosas no se logran solo, eso es una mentira, digamos, se logran con personas que están al lado de uno y que conforman un buen equipo de trabajo y uno lo que hace es poder liderar las ideas y acompañarlas y buscar buenos indicadores para los negocios, ¿verdad? Oldemar Navarro tiene 20 años de elaborar para la cooperativa, ingresó en mayo de 1997 en el área técnica dando apoyo a los productores de café y caña, hace 11 años está al frente del área agrícola y en diciembre del año anterior también le dieron la responsabilidad de estar al frente del ingenio.